Salsa con sol, pa' mis amigos Acércate, acércate Si las luces se apagan Como una estrella brilla Juro que la he visto antes La conozco sin duda Si sube la música Todavía puedo escuchar Su voz angélica Diciendo que ella es mi dueña Y conmigo sueña Más cerca Más cerca Y ya no me puedo contener Un hechizo sin romper Y ya no me puedo superar Aunque no quiero escapar Pa' cuantos más Pa' cuantos más Pa' cuantos más Pa' cuantos más Yo la siento en mi piel Su sabor en mi piel Y probas por ser el parcello Cuando me cena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!